Las pilas Duracell duran mucho más. Luego de algunas horas de uso continuo, las pilas comunes de carbón se descargan. Pero según el juguete, el cargado con Duracell dura hasta 5, 6 veces y más. Duracell, la pila con casco color cobre. Ninguna pila común se le parece, ni dura más.